Queridos colegas iberoamericanos, pronto participaremos en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el próximo 25 de marzo en nuestra hermana República Dominicana. Guatemala es un país comprometido con el multilateralismo. Valoramos los espacios de diálogo y concertación política y especialmente de cooperación. Ante un contexto desafiante, debemos de prepararnos para el futuro y consolidar esta gran región iberoamericana. Como socios confiables para trabajar juntos en favor del desarrollo sostenible para todos. Esperamos que ya y de cara a la próxima reunión y cita iberoamericana, transformemos en acciones de unidad el multipolarismo que hoy estamos sufriendo. Y así, por medio del multilateralismo, podamos crear espacios realmente trascendentales que lleven beneficios a nuestras comunidades. Cuenten con Guatemala para avanzar hacia la construcción de una Iberoamérica justa y sostenible. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias por ver el video!